Vamos a ver, el contrato que nos presenta aquí el Partido Socialista, y bueno, empezando por lo que ha dicho, de que la redacción de los pliegos está hecha por una empresa que está investigada en el caso Lezo de Madrid, bueno, esto ya lo sabéis, que la redacción de los pliegos será externa al Ayuntamiento lo sabemos hace mucho tiempo, esto no lo sabemos de ahora, no vengamos con que nos hemos enterado ahora que una empresa está realizando los pliegos externos. Entonces, mi duda es si en ese momento estaba siendo investigada, que yo eso lo desconozco, pero aunque esté siendo investigada, lo cual es deplorable si está en un caso de corrupción, si está siendo investigada no está condenada, no nos olvidemos de eso, que no se le tiene que haber contratado, yo no sé si en su momento estaba investigada, que el fraccionamiento está, que hay fraccionamiento de contrato, bueno, pues vayan ustedes al juzgado y hagan lo que tengan que hacer, pero eso yo creo que no es motivo para votar en contra de este contrato. Que se tenía que haber hecho a menos años para que hubiera habido más inversiones, también habría habido más tasa. Yo creo que debemos llevar una media entre inversiones y tasa para perjudicar lo menos posible al ciudadano a la hora de pagar la tasa y de subursión se había perjudicado. Este contrato que se nos trae aquí a este pleno es el único que hay. Que yo sepa, no hay ninguna otra alternativa sobre la mesa. Y yo mismo no he propuesto ninguna alternativa porque yo no estaba de acuerdo con el contrato que se presentó para el pleno pasado, que se dejó sobre la mesa, que era 25 años. Yo estaba de acuerdo con ese contrato, prácticamente con todo, no con todo, pero prácticamente excepto con la subida de la tasa de un 10%. Ahora se nos trae un contrato a 30 años. Yo creo que quede claro desde el principio que yo no veo mal la externalización del servicio. Porque es que aquí se está dejando creer que la externalización es mala y no tiene por qué ser mala. Eso lo que conlleva es que algunos partidos no están de acuerdo, pero que no se esté de acuerdo no quiere decir que sea mala la externalización. En esta vida no todo se puede privatizar, pero si lo que privatizamos es positivo para el ayuntamiento y para el bolsillo de los ciudadanos, que es lo principal, como es en este caso, pues yo creo que no está de más. Con este contrato pagamos la deuda que ha comentado Javier antes sin endeudarnos. Saneamos la red de agua, acabando con el problema de la pérdida de más de un 40% del agua que sale de los pozos. Y la tasa sube mínimamente, yo creo que de una manera imperceptible para el ciudadano. Además, llevan unos mecanismos de control, como ya ha dicho el alcalde, este contrato, por el que en un momento dado, si la empresa adjudicataria incumple el contrato de un bar servicio, se le puede rescindir el contrato. No pasa nada. Es que a 30 años, algunos dicen que es malo o no. Si da un buen servicio, que aguante los 30 años, si da un mal servicio, pues este es mecanismo de control, pues podremos echarla directamente con esa palabra. Ahora, el problema es la duración. Yo no creo que sea la duración. Algunos, por medios de comunicación y por redes sociales, yo he llegado a oír incluso que se hipoteca a los ciudadanos para 30 años. Yo creo que es justo lo contrario. Si acabamos con la deuda, saneamos la red de agua y con una tasa mínima de subida, yo creo que es al contrario. No es hipoteca a los ciudadanos. Le vamos a dejar ahí un patrimonio y vamos a quitar la deuda. En UTIEL, mismamente, llevan con el servicio externalizado desde el régimen anterior. No desde este. Es que llevan 40 años. Y han pasado por ese consistorio diversos partidos. Desde el Partido Socialista al Partido Popular, coaliciones con Independientes, coaliciones con Izquierda Unida, como ahora mismo con Podemos y también Izquierda Unida. Y no se han planteado hasta este momento volver a retomar el agua de una manera de municipalizar. En nuestro caso, de municipalizar. Olvidémoslo ya, porque no se puede. Estamos intervenidos y no podemos municipalizar. La nueva ley de contratos públicos que entra en vigor el 9 de marzo, que también se ha comentado aquí, además de una manera bastante extensa, yo he consultado con los técnicos municipales, con la secretaria general, que nos acompaña aquí, y a mí me ha asegurado que se cumple la nueva ley de contratos públicos que entra el 9 de marzo. Y yo, a la hora de plantearme mi voto, y yo, perdonad que os diga, pero me creo antes las palabras de los técnicos que de los políticos. Por lo tanto, ¿debemos ceder todos? Por supuesto. A mí hay algunas cosas de este contrato que no me gustan. Y yo cedo, porque no hay alternativas encima de la mesa. Por lo tanto, yo tengo que ceder mis posiciones. Lo que no podemos llegar es a un bloqueo, como yo me estoy temiendo que va a pasar, que lleve a una prórroga del contrato, que va a llevar aparejada a la subida de una tasa del 16,5% para todos los ciudadanos sin recibir nada a cambio, y por lo que yo no estoy dispuesto a pasar. De hecho, si estaba en contra de un contrato a 25 años por una subida del 10%, mucho más estoy en contra de llegar a un bloqueo, y que los ciudadanos de Reguena tengan que pagar un 16,5% más sin recibir nada a cambio. Luego aquí, Javier ha dicho que hay algunas carencias, como obras de saneamiento, diseminados, cláusulas sociales, plan de ajuste. Yo creo que eso, si se hubiera propuesto, es asumible por este contrato. Yo creo que aquí lo que ha faltado es voluntad de negociar y voluntad de llegar a un acuerdo. Yo entiendo que hay algunos partidos aquí que están por la labor de municipalizar, y yo entiendo que su ideología, ahí no voy a meterme y lo respeto, incluso algunos partidos que han ido desde el principio siempre con lo mismo. Pero no hay nada con lo que no se puede llegar a un acuerdo. Que aquí no se ha negociado, no se ha negociado nada. Ni hay ninguna propuesta sobre la mesa, ni hay nada. Por lo tanto, bueno, luego también se ha hablado de los cojos. ¿Yo qué quieres que te diga? Los cojos han decidido, por una votación entre los vecinos totalmente democrática, gestionar su propia agua a través de una asociación. ¿Que en un futuro esa asociación se disuelve? Yo creo que no habría ningún problema en que el Ayuntamiento asumirá el agua de una pedanía de aproximadamente unos 60 habitantes. Tampoco estamos hablando de San Antonio con 2.000 habitantes. Llegado el caso, yo creo que no había ningún problema. El saneamiento de las pedanías, que son 6 millones de euros los que cuestan las depuradoras, pues si tuviera que asumir estos contratos, no sé cuánto subiría la tasa. Por lo tanto, yo creo que debemos de seguir intentando sacarlo de consellería. Hay una propuesta que consiguió Podemos, que no sale hacia adelante. Hablar con vuestros grupos parlamentarios en las Cortes Valencianas, que Partido Popular, Partido Socialista, Podemos y ciudadanos que están aquí se pongan de acuerdo y consigan la financiación de una vez por todas para traer esas depuradoras aquí, no tener que incluirlas en este contrato y evitar una mayor subida de la tasa. Por lo tanto, y voy concluyendo porque yo no voy a ser tan extenso. Yo me caracterizo, y creo que lo he demostrado aquí más de una vez, por apoyar siempre cualquier propuesta de cualquier partido, Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida, el caso de la concejal no adscrita, siempre ha apoyado lo que ha sido lo mejor para el pueblo. Siempre. Y lo que no ha sido bueno, no lo he apoyado. Yo, la verdad, es que me caracterizo siempre por decir lo que pienso. Afortunadamente, no tengo a nadie por encima de mí que me pueda condicionar mi voto. Y yo siempre lo he hecho. Y en este caso lo voy a hacer. El voto del Partido de Requena Aldea va a ser favorable a este contrato. Porque, personalmente, creo que es lo mejor para Requena, y para los requenenses, y para el consistorio. Es una manera de tener inversiones, que a lo mejor no son las que todos desearíamos, pero tenemos que sacar una media para que la tasa, la subida, sea imperceptible para los ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que en mi posición, que no tengo miedo de decir que soy liberal, y que no tengo miedo de decir que la externalización de los servicios no es mala, como algunos están diciendo, creo que es lo mejor para el consistorio, creo que es lo mejor para todos los requenenses, y creo que lo malo es que esto no sale adelante, que nos vayamos a un bloqueo, que los ciudadanos tengan que pagar una subida de la tasa del 16,5%, y eso sí es electoralista, señores. Si hay una subida de la tasa del 16,5%, lo pagaremos en las urnas, pero depende de lo que cada uno vote aquí. Yo voy a votar que sí para evitar esa subida, y voy a votar que sí para acabar con la deuda sin endeudarnos, sí para renovar la red de saneamiento y evitar las pérdidas de agua, y sí porque la subida de la tasa es mínima. Por lo tanto, apelo a la responsabilidad de todos los grupos políticos que están aquí ahora mismo. Tenemos que llegar a un acuerdo, no se ha intentado llegar a un acuerdo, no hay ninguna otra propuesta sobre la mesa. Yo hago lo que tengo que hacer, y el voto favor del partido de Regenarias para esta propuesta. Muchas gracias, Chimo.